...a Jean Paul Santamaría Cártico como autor del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho activo genérico, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 397 del Código Penal en Arrabe del Estado y en consecuencia se le impone como penas principales cuatro años de pena privativa de libertad en calidad y suspendida por un periodo de prueba de tres años. Se libró de la cárcel pero no de recibir una sanción. Jean Paul Santamaría movía la cabeza mostrando su disconformidad. Había sido sentenciado por el segundo juzgado unipersonal a cuatro años de prisión suspendida. Durante la audiencia el modelo se mostraba tranquilo, escuchaba la lectura de sentencia de brazos cruzados esperando solo su condena. Ni siquiera al escuchar cuál iba a ser su pena y que debía pagar una reparación civil y una multa que suman los 2.065 soles, se inmutó. Fue solamente cuando se retiró el magistrado que el ex de Angie Jibaja mostró su desacuerdo con el fallo. Jean Paul fue condenado por haber querido pagar una coima a un policía el 17 de junio del 2015. Santamaría fue detenido cuando manejaba su vehículo. Según el policía que lo intervino, Jean Paul no contaba con permiso de lunas polarizadas, por lo que quiso pagar a la gente para evitar una sanción. ¡Gracias! ¡Gracias!